¡Suscríbete al canal! 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 Entonces Don Nacho no se ha echado para atrás en su dicho, ha sido muy congruente, el que lo acaba de escuchar pues si le suena raro, a Saúl lo ha catalogado como una joya, también yo tuve la oportunidad de platicar con Don Nacho hace 10 años, cuando estaban muy jóvenes los dos y le decía, oye, ¿quién es el futuro del boxeo mexicano? Y así me lo contestó, un muchacho que le dice en el Canelo, o sea, ni siquiera era que lo hubiera visto mucho, lo que lo vio le gustó como a mucha gente, entonces Don Nacho ha sido muy congruente, es lo único que establece, dice que si Julio César se apega al plan, si hace bien las cosas, tendría alguna oportunidad, pero le da el 40%, volvemos a lo mismo, si el entrenador que está trabajando con él, que busca que esté al máximo y que logre exponer sus cualidades, está consciente de que la probabilidad es de que pierda, pues que podemos esperar los demás, pero yo no criticaría a Don Nacho Beristain por ese aspecto. ¿Y en mañana a qué hora es el...? La función empezarán a las 8 las peleas, seguramente entre las 10 y las 11 subirán al ring estos boxeadores, habrá transmisiones de tele abierta, las dos televisoras nacionales lo van a tener, y ahí en televisión restringida, ahí es más probable que se vea en vivo y en directo, si usted no quiere escuchar o leer que algo ha pasado, lo puede ver por un canal que se llama Space. Muy bien, Gabriel, nos quedan como 30 segundos, pero no quisiera despedirte sin que nos menciones algo sobre el partido del Atlas, el encuentro que tiene. Bueno, Atlas enfrenta a Jaguares, está buscando la mejor posición, ellos ya están calificados, son terceros de la tabla, de ganar pueden inclusive trepar al primero, pero estarían entre los cuatro primeros, sería un gran resultado para una temporada que ya es exitosa del equipo rojineo. Bueno, Gabriel, pues muchas gracias. Estamos al orden. Gracias por acompañarnos. Gracias, Angie. Hacemos una pausa comercial, 3122-119036471883, mándanos tus comentarios al 331019072, estamos en una transmisión completamente en vivo, y al regreso tenemos sorpresas para ti, escuchas el 1040 de Amplitud Modulada, Radio Mujer, y Radio Mujer, eres tú. 3 de la tarde con 18 minutos, la transmisión es completamente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, y gracias por acompañarnos, ¿en dónde te encuentras? ¿en el tráfico? ¿cómo está la situación ahorita en la ciudad? Comunícate con nosotros a las líneas que ya conoces, estamos recibiendo todas tus llamadas, en unos momentos más vamos a presentar a nuestro invitado que nos va a conducir, pues por las reglas básicas para entrenar a nuestro perro, independientemente de cuál sea la raza, cuál sea la edad, le vamos a preguntar todo, ¿tú tienes dudas? ¿tienes algún problema con tu perro que digas, bueno, no sé cómo manejarme en este aspecto? Bueno, comunícate con nosotros, ya estamos recibiendo sus WhatsApp, si no nos has escrito, por favor, es momento de hacerlo, 331-019-0712, y acuérdate darle like a nuestras redes sociales, arroba Club Trendy Radio, en Twitter y en Facebook, o las de Radio Mujer, que son Radio Mujer Guadalajara en Facebook, tanto en Instagram como en Twitter, encontramos arroba Radio Mujer 1040 AM, ya nos escriben acá, de Terminación 3271, dice, arriba el canelo, ¿qué tal? El canelo trae porra, hola chicos, saludos, Mariana, vivo en Los Ángeles y soy de Guadalajara, y dice, acá en Los Ángeles se festeja el 5 de mayo, pero se ponen, se pone todo esto bien, ¿no? Se divierte con sus compatriotas, te mandamos un abrazote hasta Los Ángeles, y bueno, qué bien que existe este canal, para que te sientas en Guadalajara, aunque estés lejos, tu corazón está acá, te mandamos un gran abrazo, también nos escriben acá, y nos dice, Terminación 7633, gracias por las cortesías de menopausia, la pasé súper bien, oye, qué buen lugar te tocó, nos manda aquí una imagen, bueno, ya vi que se la pasó súper bien, acá veo mujeres bailando, cantando, el público arriba del escenario, divertidísima obra, la verdad es que, quien tuvo la posibilidad de disfrutarla, o sea, de asistir a este evento, la verdad que bien vale este acceso, y también, acá nos dice, hola, buen día, busqué el programa del miércoles en YouTube, y no está, ¿dónde lo puedo encontrar? El programa de Club Trendy, ¿te refieres? Si es así, ahorita le jalamos las orejas a Abraham, para ver dónde está ese programa, muchas gracias, y bueno, lo prometido es deuda, lo voy a dejar que tome aire, porque seguramente sacó a pasear a varios perros, bienvenido a nuestro amigo, ahora, a partir de hoy, este, nos hace favor de acompañarnos, Alberto Moncayo, entrenador de perros de Doxon, ¿es así? Así es, muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido, ¿qué profesión tan bonita escogiste? Es muy bonita, muy padre, y muy interesante, y muy noble. Muy noble, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? Yo tengo alrededor de 22 años dentro del medio canino. Ah, poquito. ¿Cómo empezaste, Alberto? Yo empecé como hobby, mira. ¿En serio? De hecho, empecé con una perra rottweiler que yo tenía hace muchos años, yendo a un parque donde entrenaban algunas personas, empecé ahí, conocí a uno de mis mentores, al señor Federico Nakacawa, y de ahí empecé, me empezó a gustar, empecé a conocer más gente, después al señor López Pimienta, que fue otro de mis grandes mentores, y de ahí, empecé a conocer más gente del medio, a involucrarme más hasta llegar a donde estoy ahora. A ver, yo te podría decir, mi perro no me obedece, mi perro no me hace caso, no me entiende, pero pues obviamente a veces no es cuestión del perro, también es cuestión de cómo nos estamos comunicando con él. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo empezamos? Así es, mira, algo bien recurrente en estas cuestiones, sobre todo en perros que tenemos en casa, es que se confunde mucho lo que es la educación, el adiestramiento, son cosas diferentes. Claro. Además, normalmente ahora hay mucha gente del medio que se dedica, ya no tanto al adiestramiento enfocado deportivamente, o algo así como siéntate, quédate quieto, échate y camina junto a mí, sino a corregir los problemas de conducta en casa, que es lo más común. Exactamente. Nosotros en casa vamos más por la educación que por el adiestramiento. O sea, obviamente todos queremos que nuestro perro esté adiestrado, pero pues obviamente falta el aspecto básico. Exacto, mira, aquí por ejemplo, normalmente siempre tratamos de que el perro trabaje en base a un estímulo positivo. Si el perro siempre termina en positivo, con algo agradable a él, todo el tiempo va a tener disposición al trabajo. Entonces, en este caso, si yo quiero que el perro no me baje la ropa del tendedero, trato de siempre que no lo haga, o sea, que yo le diga, eh, no, y él respondió, ay, no, o sea, no brincó y la bajó. Muy bien, eso es, este, firulais, toma tu juguete o toma tu premio de comida, o llámese algo siempre positivo, ¿no? Para que el perro cada vez que vea la ropa decir, no, prefiero mil veces que me hagan caricias o que me den de acá a que me griten y me sienta yo incómodo. O sea, estamos hablando de que cada vez que el perro haga caso a una restricción, recuerda más el premio. Claro, sí, es, es, siempre queda el, 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 el positivismo, o sea, la, o sea, la, el trabajo en positivo. Antes, nosotros, los entrenadores, hace muchos años, sí se manejaba mucho la negatividad. O sea, todo el tiempo era collar de castigo y correa y jalones y jalones y jalones. Ahora ya manejamos más todos los métodos positivos. Hay uno muy bueno, el señor Bart Bellen, que es una persona, eminencia en, 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 a, en el adiestramiento canino, él es un sudafricano, este, y él tiene un método que se llama nepopo, negativo, positivo, positivo. O sea, tú haces la negatividad para llamar la atención del perro, que es un pequeño piquetito o un pequeño jaloncito, cuando tengo su atención, refuerzo en positivo, muy bien, y cuando termina la orden que yo quiero, muy bien, y el, y es todo el, el, el juguete, o la comida, o equis, ¿no? Y, y ahí ya queda totalmente en positivo. Al día siguiente va a salir a trabajar totalmente en positivo, porque sabe que al final va a haber una recompensa. No es cuestión de raza, no es cuestión de edad. No, no es cuestión de raza, ni de edad. De edad, se manejaba hace muchos años también, cierta, ¿cómo se dice? Ciertos parámetros de edades, ¿no? Se decía que se empezaba a partir de los seis meses, y que un perro arriba de seis, siete años, ya era, este, pues ahora sí, grande para, para el trabajo. Sí, porque es un perro que estamos, estaríamos hablando como si fuera una persona de ochenta años, ¿no? Algo así. Pero un cachorro, puedes empezar a temprana edad. Yo, yo puedo, o sea, hay mucha gente que empezamos con estímulos positivos hacia el perro, desde, desde los tres meses de edad, ¿no? Sí. Ahora, si estamos en casa o en la zona del perrito, pues obviamente, tal vez la atención esté en ti, pero yo creo que uno de los problemas que he visto es a la hora de pasear al perro. Ahí cambia la dinámica, porque supongo que hay muchos elementos de distracción. ¿Cuál podría ser un tip para poder llevar a tu perrito a pasear sin morir en el intento, básicamente? Exactamente, lo que, lo que comentaba, hay una cosa que es los problemas de conducta en casa y otra que manejamos, que es el adiestramiento, o sea, lo que le llamaríamos una obediencia básica. Muchos de los problemas de conducta en casa podemos atacarlos teniendo una obediencia básica. Una obediencia básica consiste en que el perro camine junto a ti, que no se adelante, no se atrase, siempre vaya a la altura de tu rodilla. En el momento en que tú te detengas, el perro se siente automáticamente, se quede quieto sentado, se eche, quede echado, se siente, y que acude a tu llamado. Todo con collar y correa, obviamente. Pero el perro, o sea, aquí es lo que vamos. O sea, normalmente es lo que más haces, porque es ese problema muy recurrente que tú expones, que es que salen de la casa y en cuando pisa la calle, ¡Bum! Los llevan como papalote. Saludos a mi perro que seguramente está escuchando el programa. Sí, lo voy a hacer, lo llevan como papalote. Y eso es lo que más te piden, ¿no? Que el perro camine junto a ti y que vaya tranquilo y todo eso. Sí hay muchos elementos, pero por eso es que el adiestramiento canino tiene su cierto tiempo, ¿no? Podríamos citar, conozco mucha gente que de repente dice, en 15 días te lo tengo. Sí, puede ser, si el perro se presta, ¿no? Pero lo ideal es que sea un tiempito bastante aceptable. Estamos hablando más o menos de 3 a 4 semanas en obediencia básica. Bueno, pero en realidad es poco tiempo, ¿no? Es más el tiempo que te decides a llamar a lo mejor a un experto que te ayude con una cuestión básica, ¿no? Como esto que nos comentas. Fíjate que dice acá en WhatsApp, Terminación 1962, dice, Hola, tengo 3 perros pastor belga. ¿Cuál sería la mejor actividad para ellos? Ah, y son muy gruñones. Si se nos aproxima alguien que no sea de la familia. Mira, el pastor belga es, de hecho, yo tengo pastores belgas. Es una raza muy fuerte, es una raza de trabajo, es una raza que tiene que tener trabajo, tiene que tener todo el tiempo, ahora sí que distracciones y trabajar duro para que esté tranquilo, porque son muy hiperactivos. Yo recomendaría que lo llevara, hay centros donde puede entrenar ella misma a sus perros, o sea, puede llevarlos a trabajar, que, o sea, pues como en mi caso, yo, o sea, yo te manejo dos días de club, pues se podrían acercar conmigo, o hay de repente gente que también se junta en el Metropolitano, y eso precisamente va a haber un evento muy bueno aquí en la ciudad de Guadalajara, ahora 20 y 21 de mayo. Ah, pues, ¿qué te parece si al regreso de la pausa nos comentas todos los detalles que ya llega el momento de hacer una pausa? En conclusión, hay que hacer algo con esa energía de estos perros, no hay que encaminar esa energía. Claro. Y bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Tienes preguntas 3192-1190-3647-1883 y, bueno, también nuestra línea WhatsApp 3310190712. Estás escuchando el Club Trendy en Radio Mujer y en breve regresamos. 3 de la tarde con 33 minutos en vivo. Estamos completamente en vivo en el Club Trendy. Te acompaña Angelina Becerra esta tarde con Alberto Moncayo de Dog Sun hablando sobre cómo educar a tu perro, cómo ayudarle a tu mascota a tener una mejor comunicación y, por lo tanto, una mejor disciplina. Antes de la pausa comercial nos platicabas que va a haber un evento muy interesante, ¿no? Sí. Para la pregunta esta que nos llegaba sobre su pastor belga. De los pastores belga. Es un evento muy, muy bueno que es la final de la Copa de Ring Francés de México. Es un evento que va a ser en unas canchas de fútbol. Pueden buscarlo en las redes sociales. Creo que está como Ring Francés 2017. Los boletos son gratuitos pero los tienen que pedir. Ah, muy bien. Pero es un evento muy bueno. Es una disciplina que a mí me encanta, me apasiona. Y eso sería algo que podrían ver para hacia dónde pueden enfocar a esos pastores belga. En unos minutos más lo ponemos en nuestras redes sociales arroba Club Trendy Radio para que también tengan esa información a la mano. Carlos Ceballos dice mi perro tiene siete meses es un huest y cuando lo saco no hace sus necesidades pero cuando regresamos a la casa se hace en el tapete. ¿Por qué lo hace? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué lo hace? Bueno, aquí el perro está jerarquizando. Hay que ver que el perro no nos ve como el dueño y eso sino nos ve como el parte de la manada. Entonces, él es como si fuera está compitiendo con él. Es como el macho alfa. Entonces, en un momento dado cuando llegan a casa lo que hace es decirte aquí el que manda y el mero mero soy yo. Entonces, aquí mi olor es el que funciona. Entonces, se pueden hacer varios tips. Uno es, por ejemplo, en el lugar en donde se hace rápido poner periódico o algo que absorba y llevarlo a un lugar donde quiero que haga. Se lo dejo ahí. Voy a juntar a lo mejor periódicos de dos, tres días y en donde quitamos ese periódico podemos poner un repelente que puedan comprar en alguna veterinaria o también pueden hacer uno casero con vinagre, agua y cloro a partes iguales en un atomizador y echarle en donde hace porque ese olor no les gusta, les pica. Entonces, lo que hace es guácala y va a ir a buscar el olor del periódico que nos llevamos a donde quiere que haga. Dicen acá terminación 0135. Mi siguiente pregunta es si mi perro no está acostumbrado a la soga, es un perro de seis años que me recomienda. El perro se jala, se pone agresivo con otros perros, es un dalmata, macho. Ok, mira, si no está acostumbrado a la correa, lo ideal es primero trabajar un poco con él en espacios cerrados que tolere la correa primero y luego después ya empezará a tratar de que salga fuera de un espacio, a un espacio abierto, digamos, a ver otro tipo de ejemplares porque normalmente si es muy agresivo va a tender a ver un perro y pues obvio va a jalar y si no tiene la suficiente fuerza pues vamos a causar ahí algún accidentito. Aquí, ¿qué clase de estímulos positivos se dan? ¿Es únicamente a través de caricias o qué tal estos que venden como... Se pueden manejar premios, sí, mira, se puedes manejar en los estímulos positivos pueden ser cualquier cosa que le guste al perro, puede ser su juguete, puede ser, o sea, una pelota, comida o inclusive una caricia, ¿no? Yo recomiendo a ese dalmata también lo que pueden hacer es poner collar, correa, primero, así como, mira, somos amigos, no pasa nada, empiezo a acariciar, muy bien, tranquilo, mira, estamos llevando la fiesta en paz y poquito a poco, igual con un pequeño premio adelante de su hociquito, lo empiecen a llamar, a lo mejor da dos, tres pasos, si se adelanta, corregirlo un poquito, si se atrasa, animarlo y poco a poco, caricias, reforzar mucho eso, cada vez que lo haga bien, muy bien, muy bien, entonces él va a saber que está haciendo algo bien y poco a poco se va a ir mejorando, pero de plano, si está muy, muy, muy mal, sería mejor con alguien profesional, tengo entendido que es una raza que trabajaba con bomberos, ¿no? Sí, por la inteligencia, sí, son inteligentes, mucha energía también, puede ser, también, sí, sí, son bastante energéticos, dice acá, terminación 23, hola, buenas tardes, saludos a todos en cabina, buenos tips para el entrenamiento, algún juguete casero para entrenamiento que recomiendes, algún juguete casero, bueno, puedes, puedes hacer con algunos calcetines viejos, puedes hacer como una pelota de, de, de trapo, pues, juntas algunos, varios, y el que esté mejor, con ese es con el que cubres completamente la bola, la coces y ya tienes una pelota. Ah, mira, así de fácil, así de fácil. Oye, cuando llegas a casa, mira, supe de un caso, no, no es mentira, una pareja se iba a casar, entonces tuvo la gran idea que en lo que llegaba la boda guardaron su sala nueva en la casa de un familiar, este familiar tenía un pitbull, o sea, de hecho, estaban los muebles todavía cubiertos con la bolsa de plástico, pues, era nueva. Se va de fin de semana a la familia, cuando regresan, la sala estaba destrozada completamente y además que se habían cajeado porque no era de ellos. ¿Cuál es la reacción correcta cuando llega el amo? Es decir, si estamos enojados, si, a lo mejor en ese momento qué voy a hacer, cómo lo voy a solucionar, pero cuál es la energía correcta que le tienes que demostrar al perro y cómo, cómo lo, cómo le haces saber que eso estuvo mal. Mira, lo primero es tenerlo, o sea, sorprenderle un fraganti. No puedes llegar a reprimir o tratar de corregir algo que no lo estás viendo. O sea, el caso más recurrente y más sonado siempre es los zapatos. Llegas y entras al cuarto de estos zapatos destrozados y dices, híjole. La típica pregunta ¿quién fue, no? Vas, lo buscas hasta donde está y con el zapato no, 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 y pa, 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 pa. O sea, no, ahí mal porque él va a decir, oye, ¿por qué viene y me reprime o me hace algo o me pega con el zapato si yo no estoy haciendo nada? Estoy aquí echadito tranquilo, ¿no? Entonces, lo ideal es cuando lo tomas, cuando lo tienes sin fraganti. En ese momento es cuando hay que corregir. Ahora, hay que saber, bueno, hay que tener en cuenta que son animales, ¿no? O sea, realmente es por instinto, o sea, van a destrozar porque son, juguetones, o sea, por ejemplo, el pitbull es un perro también muy activo y que desgraciadamente es muy satanizado. O sea, al igual que la raza rottweiler, mi preferida, de hecho, soy especialista en raza rottweiler y es muy satanizada también. Y en realidad son perros con un carácter increíble, nada más que no los enfocan desde chiquitos a hacer una buena impronta, lo que le llamamos una impronta para que el perro sepa lo que es un niño, lo que es el mundo exterior, lo que es otro perro, lo que es una persona totalmente desconocida, ¿no? y si es un perro que es hacinado a un patio con agua y comida todo el tiempo, pero hacinado, va a llegar un momento en que llegue alguien que no sé a quién le provee el agua y la comida y lo obvio lo va a agredir. Nos preguntan acá, hola, buenas tardes, tengo dos perros, un husky y un pastor alemán, la pastora alemán, le gusta comerse la popó de mi otro perro, ¿cómo puedo hacerle para quitarle esa maña? ¿Y por qué? ¿le gusta comerse la popó? Bueno, eso se llama coprofagia, este, ¿cómo pueden hacer? Hay, hay, hay inclusive hasta unas pastillas en, en algunas, este, veterinarias, este, que se les dan para que dejen de ser coprófagos, pero lo, hay quien maneja, digo, o sea, son igual, cosas que se oyen siempre en el medio, yo la verdad es que nunca las he usado, pero dicen que las, las semillas de papaya también son, son buenas para que, eso se le dan a comer y le quitan esa sensación de quererse comer el excremento de otros perros y el del sí mismo, pues. En terminación 4060 dice, buenas tardes, mi perro es un shih tzu, pues, shih tzu, shih tzu, y tiene la tendencia a comer mucho o pedir comida siempre, se sube a la mesa, tira el bote de basura, ¿qué podría hacer para que, pare, aparte de eso, al intentar quitarle algún pedazo de basura nos gruñe o intenta mordernos? Ok, ahí yo lo que recomiendo es estar pendientes de, cada que haga eso, corregirlo, este, y, si tienes, si tiene premios, puede ser un premio de, de, de galletita, este, y, y reprimirlo, no, 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 y en el momento en el que deje de hacerlo, en ese momento premio, muy bien, y el, el perro va a saber que lo que está haciendo de basura no está bien y lo que viene de mi mano sí está bien. Fíjate que hablabas tú de liderazgo, por eso me viene la pregunta, ¿es recomendable que sean varios los líderes de un perro o es una sola persona la que lo tiene que entrenar? No, no, no es una sola persona la que lo tiene que entrenar, o sea, se puede manejar entre dos o tres personas, pero obviamente, este, siempre hay un macho alfa, ¿no? O sea, él, por ejemplo, en el caso de una familia completa, papá, mamá, hijos, él, él, el perro ve como, como la manada, ¿no? Macho alfa, hembra alfa y mis, y mis hermanos de, de, de manada, ¿no? Y al final, este, va a llegar un momento en que, pues, llega una edad en que quiere ser el macho alfa, ¿no? Y más si hay varias hembras, dentro de la manada. Claro. ¿Es caro entrenar a un perro? Es caro, bueno, en realidad, no es caro, o sea, si lo ves en forma, o sea, relativa, no es caro, este, una obediencia básica depende en, en qué lugar, este, oscila entre cuatro mil y seis mil, siete mil pesos, este, hay inclusive lugares donde te cobran muy barato, pero, pues, no son recomendables, ¿no? O sea, yo creo que, que como todo, ¿no? Si te, si tú quieres un, un Ferrari, pues, cuesta, ¿no? Si tú quieres un bochito, pues, va a ser más barato. Entonces, al igual, si quieres algo bien hecho, vas con los buenos, si quieres algo mal hecho, pues, vas con los baratitos, ¿no? Pero, pero, no, o sea, en realidad, por, por, por lo que es el trabajo que se, que se, que conlleva, no, 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 no es caro. Vamos a hacer la última pausa comercial y al regreso nos va a pasar Alberto todos sus datos, así que quédate en sintonía con Radio Mujer. Regresamos. Club Trinity, una revista que lo tiene todo. Todo. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Son las 3 de la tarde con 48 minutos, el Club Trinity en su recta final de este viernes y tenemos muchas preguntas, todavía Alberto, acá tenemos una pregunta de la terminación 19-12, dice, ¿cada cuándo es recomendable bañar a mi perro? Es de raza pequeña. Ok, mira, aquí en realidad no tiene que ver mucho el, el si es raza pequeña, mediana o grande, aquí más bien sería, depende la alimentación que, que tenga el perro. Si el perro tiene una alimentación rica en ácidos grasos, omega 3, omega 6, puedes bañarlo inclusive cada semana, pero si el perro no tiene una alimentación, digamos, con un alimento que, que tenga, que sea rico en esos, en esos aceites, no es recomendable, una vez cada 22 días, un mes, porque ellos crían una capa de grasa entre, entre el pelo y la piel, y si tú bañas y no la, no la nutres esa capa con los ácidos grasos esenciales, te la vas a acabar y luego van, luego va a haber problemas de dérmicos, o sea, empiezan a tener como lunares, empiezan a pelar. A ver, vamos a hablar honestamente, al cabo, aquí nadie nos jala las orejas, ¿cuál marca de croquetas recomiendas? Sé que no te puedes casar con una, pero a ver, hay una marca comercial, que a lo mejor todo el mundo le da al perro, porque es la más barata, es recomendable. mira, yo recomiendo siempre mejor un alimento premium, a la larga te sale lo mismo, o sea, el alimento barato de la tiendita, como compras cada rato, cada rato, cada rato, se te hace muchísimo. En cambio, un alimento premium, aproximadamente anda sobre 700 a 1200 pesos, un costal grande, este, y ese contiene todo lo esencial para el perro, ácidos grasos, este, buena proteína, todo. marcas como, pues, Proplan, Royal Canin, son lo más, Diamond, son las tres marcas más usuales, ¿no? Ok, dice, acá nos pregunta, terminación 2153, dice, buenas tardes, para qué, si pueden repetir, ¿para qué sirve la solución de vinagre, agua y cloro? Para, para, es como un repelente, es como un repelente casero. Oye, una pregunta, el cloro lo podemos sustituir por otra cosa, porque estoy pensando, cuando se hacen en los muebles o algo así, tal vez pudiéramos dañarlos con el cloro. Sí, no, no es recomendable para los muebles, yo lo estoy, yo lo, yo lo recomiendo para las partes de piso, en donde, en donde normalmente hacen pipí, y, es que esto es para más o menos como para cachorros. ¿El macho qué? El que levanta la pata, es que ya, ya un perro de esa, de esa edad, ya es muy poco probable que lo, puedas, este, acomodar a que haga en un solo lugar, este, de hecho, lo recomendable es que sea desde pequeño, que lleve una, como decía, una impronta buena, ¿no? Desde, desde pequeño enseñarle todo lo habido y por haber, para que cuando llegue a una edad, más o menos, digamos, como un adolescente, entre los nueve y catorce meses, ya, este, llegue a, llegue a, a ser un perro, este, ahora sí, que bien adaptado a la sociedad, y a su casa, ¿no? Claro, dice, a que nos comentan, 40, 60, a mi perro lo alimentamos con NUPEC, cada cuando deberíamos bañarlo, se ensucia muy rápido. Es bueno NUPEC, lo puedes bañar una vez por semana. Pues, muchísimas gracias Alberto, sé que hay mucha gente con más dudas, más preguntas, ¿en dónde te encuentran? Yo estoy a sus órdenes, eh, mi escuela canina se llama Doxon, estoy, eh, en Mar Rojo, 12, 37, esto es, eh, en la zona la normal, y mi teléfono es el 3313-67-3812. 3313-67-3812. Muy bien. Alberto, muchísimas gracias. De nada. Te esperamos pronto. Gracias a ustedes, y fue un gusto. Bueno, muchas gracias. Cuando gusten. Y bueno, nosotros seguimos, de verdad es muy importante, darle seguimiento, a esta conexión, entre, eh, el amo y la mascota, yo creo que ya si vivimos en el mismo techo, pues hagámoslo en armonía, ¿no? Ambas partes. Y casi para, para cerrar el programa, pues le damos la bienvenida a nuestra amiga y compañera, Caro Herrera, ya se las presentamos la semana pasada, Carita, nada más acércate al micrófono, ¿cómo estás? Hola Angie, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Fíjate que te tocó explicarnos esta semana, ¿por qué en Estados Unidos se festeja tanto el 5 de mayo? Platícame de esta celebración. Sí, hay muchísimo que decir sobre el tema, porque, pues bueno, a pesar de que el presidente actual no celebró, como se debe en Estados Unidos, esta celebración, a los estadounidenses les encanta celebrar el 5 de mayo, y muchos hasta creen que es nuestra independencia a esta fecha, pero, pues están equivocados. Sí, o sea, hay que leer un poquito, oye, por cierto, Caro, perdón que te interrumpa, pero el año pasado sí festejó Donald Trump, ¿no? Había como un... no, 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 atacaba un poquito, no, 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 era más como burla, no como celebración bonita. Ah, ok, o sea, desde el año pasado se perdió el festejo, digamos. Sí, lamentablemente. entonces, retomando, confunden el 5 de mayo con la independencia. Sí, y bueno, creo que esto es por motivos del marketing, porque es más fácil vender una fiesta que se dice 5 de mayo a 16 de septiembre, y también porque, por ejemplo, mayo ya casi son vacaciones, entonces, es muy bueno para las empresas con productos o con comidas estar celebrando en mayo, que no hay muchas fiestas con esto, y ya casi son vacaciones, a en septiembre que pues los niños regresan a la escuela, hay otro tipo de ambiente con la gente. ¿Cómo festejan? Es decir, hay comida mexicana, mexicana, o la Tex-Mex, que se confunde mucho. ¿Cómo es el festejo según lo que investigaste? Pues hay muchísima oferta de alcohol y de comida mexicana estilo Estados Unidos, que como ya ven que comen taquitos de Taco Bell con la tortilla dura, entonces no es exactamente comida como nosotros. No se nos antoja. Me quedo con mi torta ahogada, con mi pozole, ay qué rico, ¿a esta hora? Sí, a esta hora. Oye, y entonces, se caracterizan, se reúnen jóvenes, ¿quiénes son los que festejan? Pues mira, a mí la verdad me llama mucho la atención, que son los actores, los que siempre veo que en redes sociales, ponen de que su foto con la cerveza, o en la fiesta, o hoy vi un Instagram story de una actriz, este, también como estaba en un avión, y llena de decoraciones del 5 de mayo, pero pues también todo tipo de gente lo celebra, de cualquier edad. Y yo recuerdo cuando, en mis tiempos de primaria, que este día era, era festivo, era un día que no teníamos clases, y bueno, la gente que nos está escuchando en Estados Unidos, quiero decirles que no es nuestra independencia, se festeja la batalla de Puebla, una, una guerra entre México y Francia, por eso es que llama la atención, que no tiene nada que ver con, con Estados Unidos, y es muy curioso que, que ellos hagan esta gran fiesta, porque la verdad es que lo preparan con todo. Bueno, pues la verdad, o sea, tal vez parece que no tiene relación, pero si hay un poquito de, que tiene que ver de que Francia, y Estados Unidos, y México, porque ya ves que a veces, Estados Unidos y Francia en la historia, han sido enemigos, entonces pues una, una, un fracaso para Francia, es algo que celebrar en Estados Unidos, y además, cuando fue la batalla de Puebla, fue en los 1800, y en la misma época que la guerra civil en Estados Unidos, así que Estados Unidos estaba feliz, que Francia estuviera distraída con México, para que no se fueran a meter con su guerra de secesión. Ah, entonces de ahí también viene este festejo, bueno, como tú dices, es más comercial que otra cosa, pero, bueno, al final de cuentas, ya se ha hecho toda una tradición, es que sí, la fiesta es tan grande allá, y acá, como si nada, ¿no? Un día común y corriente. Pues bueno, carito, pues muchísimas gracias, oye, por cierto, invítanos a escuchar el programa de mañana, de Radio Tubers 1040. Bueno, pues si les gusta la dinámica entre Angie y yo, vamos a unirnos con nuestro equipo del área digital de Radio Mujer, mañana, como dijo ahorita Angie, en Radio Tubers 1040, a las 3 de la tarde, ahí los esperamos. Y por cierto, vamos a hablar sobre noticias falsas, las noticias falsas, que bueno, ya son tema de todos los días en las redes sociales, que muchas veces hemos caído, y muchas veces hemos reaccionado, imagínate, llega una noticia a ti, y comenzamos a compartirla una y otra y otra vez, las volvemos virales, y muchas veces no tomamos en cuenta nuestras fuentes, les damos por hecho, incluso, ojo, y mañana lo vamos a platicar en punto de las 3 de la tarde, precisamente, cómo tomar las precauciones, porque una noticia falsa también tiene como misión reunir datos, porque generalmente empezamos a etiquetar y abrimos cuentas, esa es la típica publicación, por ejemplo, de etiqueta a tu amigo para que le donen, no sé, por cada amigo que etiquete es 30 centavos, para mejorar la situación de los osos polares en Alaska, o sea, nada que ver, y nosotros caemos y caemos y caemos, mañana vamos a presentar todos los detalles, Caro hizo una investigación respecto a cuáles son las noticias falsas, en las que la gente ha caído, también acá en nuestro departamento digital, Pepe Aldape nos platica sobre las imágenes falsas, el retoque, Abraham Mendoza nos hace una investigación sobre cómo se hace el truco en los videos para que parezcan reales, y Alison Magdaleno, que es Community Manager de Zona 3, nos presenta una investigación sobre las noticias falsas más recurrentes, así que bueno, mañana los esperamos a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, y mañana nos vemos. Mañana nos vemos, y bueno, nos vamos nosotros como siempre agradeciéndote el favor de tu atención, te invitamos para que te quedes, aquí estoy viendo a Alex Sánchez con su playera amarilla, muy contento, como siempre, alegre y como siempre con su sonrisota, ya está a punto de entrar. El lunes tenemos una entrevista muy padre, con uno de los exponentes más importantes de la música, tiene un proyecto muy interesante, con la música cristiana, pero además con mariachi y es colombiano, entonces yo le hice una pregunta, no es como que una combinación bastante extraña, bueno, nos va a presentar su disco, y vamos a tener muchas sorpresas. que tengas un excelente fin de semana, pues mañana con todo y la pena, pero pues yo estoy apoyando, y no te rías, a Julio César Chávez Jr., porque me da cosa que pierda, y que pierda, y que pierda, y yo soy tan emocional, ah, pero eso sí, arriba el Atlas, con todo mi corazón rojo y negro, espero que mañana nos vayamos victoriosos, sinceramente no voy al estadio, porque ya de plano no puedo controlar los nervios, muchísimas gracias, excelente fin de semana, escuchas el Club Trending, hasta el próximo lunes, yo soy Angelina Becerra, muy buenas tardes.